Sebastián, ¿dónde estás, Conejo Blas? Hoy, 25 de agosto, vamos a contar. ¿Qué contamos, Seviven? Erase una vez una mujer llamada Flor, que vivía con sus dos hijas en una casita cercana al bosque. Ven para acá, ven, ven corazón. En el jardín tenían plantas de todas las especies, piscinas, tulipanes, margaritas, hortencias y dos rosales, uno de los rosas blancas y otro de rosas rojas, que la mujer cuidaba con especial esmero. Una de sus hijas se parecía a una flor blanca y la otra a una flor roja. Por ese motivo, la mujer la había puesto por nombre Blancanieves y Rosa Roja. ¡Órale! Blancanieves y Rosa Roja. Eran unas niñas muy buenas y amables, pero tenían un carácter muy distinto. Blancanieves era más bien tranquila, mientras que Rosa Roja era muy vivaz. Las dos niñas, a ver. Diles ahí, ¿cómo le hablas a tu abuelito? Abuelito René. Háblale a tu abuelito René. Abuelo René, siempre estaré contigo, incluso cuando seas mayor, decía Blancanieves a Rosa Roja. Yo también siempre estaré contigo. No dejaré nunca, contestaba Rosa Roja. La madre, al oír la sonreía, asistía. Todos los días, en cuanto se levantaban Blancanieves y Rosa Roja, se lavaban, desayunaban y ahí ayudaban a su mamá en las tareas del hogar. ¡Órale, qué guapa será! Cuando le terminaba a su madre de llevarlas a pasear por el bosque, les enseñaba a reconocer las madrigueras de los animales y los nidos de los pájaros y muchas especies de plantas. A veces, las tres juntas recogían frutas silvestres y al volver a casa, preparaban dulces exquisitos. ¡Órale! Después del asmerso, las dos niñas estudiaban con su madre y más tarde salían a jugar al jardín. Llegó el invierno y una mañana se desencadenó una terrible tormenta de nieve y viento. Hacía tanto frío que las niñas no pudieron salir. Blancanieves se sentó cerca de la chimenea y comenzó a leer un libro de cuentos. Rosa Roja se quedó un rato con la nariz pegada al cristal de la ventana. contemplando los copos de nieve que volaban por el jardín. Y después se puso a dibujar. Su madre se sentó al piano y empezó a tocar. Al cabo de un rato, alguien llamó a la puerta. ¿Quién será? preguntó Blancanieves. Quizás alguien que huye de las pintiscas, respondió su madre. ¿Qué es eso? Rosa Roja corrió a abrir la puerta y tras... Esto pareció un enorme oso cuando lo vio. Chilló asustada y corrió a esconderse bajo la mesa, pero el oso dijo Por favor, no tengas miedo. No tengas miedo. No, 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 no. Vente para acá, Sebi. A ti te tengo miedo. Estoy medio muerto de frío y solo os quería pedir que me dejarías calentarme el amor... al amor de la lumbre. Por supuesto, dijo la madre de las dos niñas. Entra y acércate al fuego. Y vosotras, niñas, no tengáis miedo. Solo es un pobre oso con mucho frío. Se haces una toalla. Tiene el pelaje empapado. Blancanieves fue a buscar una toalla grande y su madre ayudó al oso a secarse. ¡Órale! Fueron a secar al osito. Después, el oso se tendió en la alfombra y comenzó a jugar y a reír con las niñas que, superado el miedo inicial, se advirtieron montando con su lomo, haciendo cosquillas y tritándole de la cola. Sebastián, ¿dónde andas? Sebi. El día pasó muy deprisa y llegó la hora de acostarse. La madre dijo al oso que podía quedarse a dormir en su casa sobre la alfombra cerca del fuego. Sebastián, ¿dónde estás, Conejo Blas? El oso aceptó y desde aquel día, todas las tardes, poco después del crepúsculo, volvía a casa de Blancanieves y Rojas Orgas, charlaba con la flor, jugaba con las niñas y después dormía en la alfombra cerca del fuego. Pasó el invierno y la nieve se fundió. Bueno, mañana seguimos contando el del oso. Estaba muy bonito este oso. El cuento del oso. ¿Te gusta, Sebastián? Te encanta, ¿verdad? ¡Ay, Sebastián! Bueno, ven. Sebi. Ven a despedirte, ven. ¿Dónde estás? Sebi. Sebi, ¿dónde estás? Sebi, 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 Sebi. Sebi. Sí, Sebastián. Ven. Vamos a darle un fuerte aplauso, mi pato de oro, por favor. Pato Machetes con ustedes. ¡Bien! Bueno, nos vemos mañana. Y le seguimos contando el cuento del oso, Blancanieves y Rosa Roja. Bye. ¡Bien! 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 Los ayudan con una cancioncita. ¡Ah! Tienen el Auditorio Nacional al revés del acordeón, señores. Un aplauso, por favor. ¡Bien!